¡Acá la pelota la tiene Gómez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villa Española! ¡Gol! ¡De Villa Española! El balón de Nicolás Gómez al medio después del tiro libre. Y cuando la quiso sacar Sousa Mota, terminó solo metiéndola para adentro. Viña fue el 24, Diego Viña finalmente a los 5 del segundo tiempo. Gol en contra. Lo hizo Viña. De esta manera tenía que llegar el gol. Había anunciado Villa Teresa. De contra lo tuvo Villa Española luego del disparo de Nicolás Gómez. Y Viña en el afán de sacarlo la metió para adentro. Villa Española 1, Villa Teresa 0. ¡Al Villa! ¡Al Villa con los play-offs! Era de la manera que podía llegar el gol. Un gol en contra. Diego Viña fue a arrestar la pelota. La mandó a guardar. Y Villa Española con este resultado es el décimo equipo en la tabla de posiciones y clasifica a los play-offs. En un partido muy difícil de ver, la pelota quieta pasa a ser el arma fundamental tanto de Villa Española como de Villa Teresa. A lo aprovechó el local centro de Martín Rodríguez. Apareció el número 24, Nicolás Gómez. Y cuando la quiso sacar Diego Viña la mandó al fondo de la red. Villa Española 1, Villa Teresa 0. Este es el equipo de rumbo al ascenso. www.elascenso.com Bueno, hay un cambio me parece de posiciones por lo menos en algún momento del partido. Se ve a Dudok jugando de sanguero. Pará que le quedó a Tapia. ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Eol! 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 De Villa Teresa, Marcelo Tapia a los 22 minutos logra el gol del empate. Una tremenda volea, la paró de pecho de zurda. La mandó allá arriba y tras un rebote en un jugador de Villa Española lo descolocó a Darwin Nieves. El 18 Tapia que entró bien en el partido, la mandó a guardar. Ahora es el empate. Villa Española 1, Villa Teresa 1. Tapia el gol. Un gol de otro partido. Un verdadero golazo de Marcelo Tapia que entró enchufado. 1 a 1 empatan y con esto cambia todos los cruces de los playoff. Solo este tipo de goles hacían que Villa Teresa pudiese empatar el partido aquí en el estadio José Nassasi. Le agarré Marcelo Tapia de pierna zurda. La colgó del ángulo. Empata Villa Teresa 1 a 1.